Es que cuando es repetitivo ya dudas, ya no sabes si es circunstancial o si es a propósito. Siempre que vas a la cancha, encuentras situaciones como esa, no hay luz, no hay agua, camerinos que huelen feo, y eso ya es normal. Entonces no sabes si es circunstancial o si son cosas que hacen ellos, pero bueno, sabemos que esto es Honduras, esto es lo que hay y hay que acomodarse a eso. Aquí ya estamos acostumbrados a eso, que siempre se hablan por ahí. Cuando vienen jugadores de afuera para acá, dicen, uy, yo pensaba lo contrario, ya empiezan a vivir lo que es aquí, que es totalmente lo contrario a lo que dicen. Los de maratón salieron hablando que el gol de Bengston era ozai, pero no hablaron que el gol de ellos era una clara falta de Félix, no una obstrucción muy clara que tampoco se puede permitir en esta instancia. Ninguno salió hablando de eso, pero bueno, son cosas que pasan en la cancha. Nosotros olvidamos todo lo que se dice de afuera, sabemos que siempre van a hablar, siempre hablan de lo limpia, ya estamos acostumbrados a eso.